Hablando de los mejores jugadores, les voy a mostrar una fotografía, a ver si lo tienen en el podio de los mejores jugadores, el equipo de producción. Yo ya lo tengo. ¿Perdón? Yo ya lo tengo. ¿Sí? Sí. A ver, la fotografía de James, que ha sido... ¡Gané, gané, gané! ¿Ese es bien? Como dice Benja, gané, gané, gané. Sí, sí, yo creo que es la gran figura de este segmento del Mundial, sin ningún lugar a dudas. Porque, como hablábamos, no solo tiene pegada este muchacho. Este muchacho está manejando Colombia, manejándole los tiempos, haciendo jugar a sus compañeros y, por sobre todas las cosas, no le tiene miedo a salir a jugar. O sea, guapo no es pegar un codazo y romperle el nariz a un contrario. Guapo es aquel que cuando el equipo lo necesita, pide la pelota. Ese, ese sí que es guapo en el fútbol. Es el jugador elegido por el equipo de producción para ir poniendo los mejores del campeonato del mundo en el podio. ¿Usted tiene otros? Además, varios tenemos en cuenta, pero ¿cuáles les han gustado a Jorge Campos? No, coincido con Diego. La verdad, este es un jugador especial. Es totalmente diferente. Es un jugador que ha hecho jugar. No está falcado. Y él apareció y dijo, aquí estoy yo. Y es el clásico o el 10 de un equipo, ¿no? Que te hace jugar, que quiere la pelota, que comparte, que tiene gol. Es un jugador completo. La verdad, siempre lo comentamos en nuestras transmisiones, de que es un jugador diferente.